Bueno, estamos entre artistas, estamos viendo esta formidable exposición de pintura, aquí un ambiente italiano total y también, bueno, se dan cita a los cantantes, también otro artista, otro nivel, porque él es cantautor y está entre España, Roma, Milán y nos agrada mucho conocerlo, vamos a conocer su nombre y vamos a conocer mucho más de su trabajo. Hola, yo soy Lord Calidon de Army of the Universe, perdónenme mi español porque no es muy bueno, pero estoy muy encantado de estar aquí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntame de tu trabajo, de tu profesión, ¿cómo empiezas tú a amar esto de la música? ¿Desde cuándo tú comenzaste? Desde que yo fui un pequeño, un bambino, un niño, me gustaba toda esta band de metal, de rock americano, pero la nuestra música, la de mi band, es una comisión de electrónica y rock y metal, y se llama industrial, y tenemos un mucho fan en el norte de Europa y Estados Unidos, así que nos hacemos el tour siempre en el norte de América y Alemania, y ahora tenemos el próximo tour, sería en la mitad de abril, en Alemania, en Inglaterra y en Austria, ¿Se dice Austria? ¿Se dice Austria? ¿Y en España cuándo? En España yo fui de supporto a Steve Aoki, que es un DJ y un productor muy famoso en todo el mundo, y en el 2013 hemos sido en muchos sitios aquí en España, y me gustaría ir también con mi band aquí, porque la gente es muy calorosa, le gusta la música, es muy compatible con nuestro sound. Bueno, ¿qué te parece la exposición aquí del artista, que has visto los cuadros? ¿Cómo te parece? Fantástica, esta obra son muy imponente, muy potente, como se dice, tiene mucha fuerza, y la cosa mejor es siempre verla en el sitio, porque rende mucho más, te da una imagen de la importancia, del poder, de la fuerza de la obra, y creo que todas me gustan, pero la mi preferida es la rosa y negra, que está en fondo en la galería. Bueno, volvemos a la música, ¿no? Sí. ¿Qué música le pondrías a esta exposición? Bueno, aquí yo creo que es una música contemporánea, sería la cosa mejor, una música clásica, pero contemporánea, como, no sé, tipo, Keith Jarrett puede ser. Era una cosa interesante. No la pasas tu música y la ponemos a... No, no, porque... Yo no tengo nada, pero tengo... Me encantaría de escucharlo, así que estás invitado al estudio de televisión para poder escuchar... Tú pones su YouTube o su Spotify, tú pones Army of the Universe, que es el nombre de mi band, tú encuentras todo. Pues en una buena, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.